La historia de los dientes postizos de George Washington es un ejemplo fascinante de la odontología y las prácticas médicas de la época, así como un vistazo a la complejidad de la historia. George Washington experimentó una serie de problemas dentales a lo largo de su vida. Sus registros médicos detallan que sufrió de dolorosos problemas dentales desde su juventud, incluyendo caries, infecciones y la pérdida de dientes. En el siglo XVIII, la odontología estaba en un estado primitivo y las opciones de tratamiento eran limitadas. Las extracciones dentales eran comunes, y las prótesis dentales eran una solución para quienes podían pagarlas. Washington, como muchas personas de su época, recurrió a prótesis dentales para reemplazar sus dientes perdidos. Estas prótesis estaban hechas de una variedad de materiales, como dientes de animales, dientes de marfil y, en algunos casos, dientes humanos. Los dientes humanos utilizados en prótesis dentales generalmente se obtenían de donantes vivos o de cadáveres. Lo que hace que la historia de Washington sea única y controvertida es la sugerencia de que también adquirió dientes de esclavos para sus prótesis dentales. Las pruebas históricas apuntan a que Washington compró dientes de esclavos, aunque la cantidad y la forma en que los obtuvo no están documentadas en detalle. Esta práctica, vista desde una perspectiva actual, es moralmente inaceptable y refleja el racismo y la deshumanización de las personas esclavizadas en ese periodo de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, es importante recordar que estas acciones deben ser analizadas en el contexto de la época en la que ocurrieron, en la que la esclavitud era una institución arraigada y la atención médica y dental estaban lejos de los estándares actuales. La historia de los dientes postizos de George Washington es un ejemplo de cómo la historia puede ser compleja y a menudo cuestionable desde la perspectiva de los valores contemporáneos, y nos recuerda la importancia de comprender el pasado en su contexto histórico.